Una cámara de vigilancia en Yakarta captó un objeto altamente luminoso, que aterriza muy rápido cerca de un parterre y al poco tiempo se vuelve a elevar. Tiene una forma parecida a un humanoide con alas, por lo que fue descrito como un espíritu parecido a un ángel, en YouTube, donde apareció la grabación. Tras la desaparición del ángel, al lugar llegaron corriendo varias personas con linternas. Las opiniones acerca de la naturaleza de esta criatura dividen a los internautas, que se han enfrascado en un debate. Algunos creen que es un ángel, otros que es un fenómeno de origen extraterrestre, mientras que algunos lo tachan directamente de engaño visual.